Venidos amigos del canal, bueno, nuestra querida Mimi nos ha pasado un corte de Es la mañana de Federico, me imagino que estará, me imagino que estará de, claro, ella es la subdirectora, no está ahora mismo Federico Jiménez de los Santos, estará de vacaciones y hace ella de cabeza visible y bueno, ha dicho verdades como puño, ¿no? En este caso, decir que Ana María Aldón los viernes hace espectáculo de su alegría y los sábados hace espectáculo de su tristeza. Bueno, yo creo que es lo que llevamos comentando desde hace muchísimos meses, desde el mes de marzo y es que Ana María Aldón se dedica a disfrutar entre semanas y los fines de semana cuando no está en fiesta y en fiesta nos cuenta otra realidad paralela, es como de verdad, de verdad y siempre tiene alguna excusa, siempre tiene alguna pega para Ortega Cano y de su familia, siempre tiene algo nuevo que contar y no entregua, pensábamos que con el tema de la separación y que habían acabado bien, llegando a un acuerdo y tal, parecía que había acabado la cosa pero no, ha continuado desde septiembre hasta esta parte, hasta todavía este año ya nuevo, haciendo de la suya porque, insisto, ella va a intentar seguir hablando de ello y ella siempre se excusa, ahora veremos el vídeo, ella se excusa en no, pero es que yo, me preguntan, vale, también le preguntan a volvería a Camila y mira lo que responde, nada, no, ya nada, ya las últimas veces, mira, prefiero no dar declaraciones hasta que llegó un punto que dijo, no, 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 yo me piro de aquí porque yo, para mí está antes, mi padre y mi salud mental antes que otra cosa Ana María no, Ana María parece ser que todo lo contrario bueno, os dejo con el vídeo y lo vamos comentando mientras un numerito en Nochevieja, esta vez para contarnos que también ella está pensando en hablar con sus abogados y llevar a Ortega, a mí es que esto me parece surrealista sinceramente, que es lo que pasó el sábado, especial fiesta Nochevieja y de repente Aurelio Manzano lee unos whatsapp que ha recibido de Ortega Cano en los que, bueno, pues deja clarísima, dice no he hecho más que de Ana María dice no ha hecho más que hablar de mí y de mi familia, yo he sido buena persona con ella perdónenme la expresión, estoy jodido simplemente lo que había hecho Aurelio Manzano, ¿vale? era mandarle unos whatsapp Ortega Cano a Aurelio Manzano y los lee porque ya está un poco cansado, ¿no? habla por boca de él y bueno, es verdad que no se esperaba que otra vez volviera con la reta gila estamos hablando de que ya son muchas las puñitas que ha recibido en diciembre que si otra vez sola después de 20 años que esto que lo otro, en fin pues a ver, no te has separado ya, no te has divorciado ya no estás ya tranquila como tú querías y sí, parece ser que ahora le... sí, se llevan muy bien con ella, con la muchacha esa bueno, estuvo Isabel Luna con ella en directo en fin, puñitas a Isabel Luna cositas que uno dice tanto a Isabel Luna como a él, ¿no? y él dice, bueno, pero es que ya no me va a dejar ni tener mis amistades me tiene que dar explicaciones de, ah, conmigo no salía y ahora contigo sí, y ahora, en fin, continuamos como siempre, y advierte voy a llevar esto por la vía judicial se refiere a que ella no deja de charlar constantemente pero es que lo lleva haciendo desde el mes de marzo, de abril cuando estaba yo en Viva Navidad la podía haber parado antes, es verdad la podía haber parado antes sin no haber participado efectivamente, porque él entraba pero es que, a ver, que se han divorciado ¿cuánto hace que se han divorciado? bueno, en septiembre bueno, sí, pero en septiembre sí, sí, o sea, fue en marzo, fue en marzo efectivamente fue en marzo, no en abril fue en marzo y ya estamos hablando de muchísimos meses y ha ido tirando un chicle que se va mucho, ¿no? aquello ya no en junio pero desde septiembre hasta ahora ella reclere todo los fines de semana tiene algo nuevo si no es arremeter contra la familia es arremeter contra... eso es, en junio no se... otra cosa que hizo inteligentemente Gloria Camila fue quitarse del medio dijo, mira, yo me voy de la televisión voy a ganar menos pero a mí, a mí yo a esta no le voy a hacer el gusto de ganar dinero ganar dinero al menos a mi costa y por supuesto lo último que voy a hacer yo es estar alimentando por el hecho de trabajar aquí estar alimentándola a ella y alimentando también las ganas de joder a mi padre Bueno, esto lo comentamos en el vídeo de ayer no hay que arremeter contra el mensajero creo que... no recuerdo quién lo dijo no sé si fue Emma García que oye, es el mero comunicador que le llega la información de Ortega Cano y habla por boca de él pero él no tiene la culpa no, pero es que lo tiene entre ceja y ceja desde el primer día que no le bailó el agua y como no le bailó el agua es como que lo tiene entre ceja y ceja a Aurelio Manzano y yo sé que es puntilloso pero sinceramente siendo objetivo creo que no lo ha dicho creo que se ha quedado bastante corto en algunas ocasiones para todo lo que él lo que pasa es que es muy respetuoso sí, es muy... pero demasiado corto se queda en algunas ocasiones y podía haberla dejado callada en más de una que de hecho ayer hizo algo que me gustó mucho que fue decirle oye, pero ya está tú que eres la directora o qué pero qué pasa que tú es que siempre tienes que hablar no, no, no pero tú que eres la directora o la jefa tú me tienes que decir a mí cuándo tengo que hablar yo me tendrá que decir la presentadora o la directora cuándo pueda hablar yo pero no tú, ¿no? oye que eres tú y tú eres marido o sea que no tienes que llamar mierda al mensajero que se puede tener un estado emocional cambiante todos hemos tenido pero esto mismo se lo hizo a Aurelio el otro día pero es que en fines de semana pasados pero es lo que dice ella es que no puede estar tan cambiante tú no puedes estar un día de fiesta tan guay y al día siguiente ay, yo es que lo estoy pasando muy mal, ¿no? se lo ha hecho a Bea y se lo ha hecho a Paloma Paloma, sí o no, que la llamaba a las portavoces de... y 24 horas antes bueno, 24 horas después porque me imagino que es un espacio grabado Ana María Aldón estaba imitando a... ¿quién era? a Cristina Aguilera con un vestidito muy corto y unos pelos y unas pintas y ahí no... no, no, pero y aparte de todo esto en el media fest se ve que disfruta o sea, igual que vemos que Lidia Lozano iba pidiendo que la expulsaran y tal vemos que está en su pleno apogeo que está viviendo un sueño en Telecinco en la fábrica de la tele y que no paran de llamarla y está contentísima o sea, ese es su sitio real ahí se siente más cómoda que realmente en fiesta pero vamos que no nos engañe que no nos engañe de que está pasándolo mal porque a una persona que está mal se le nota desde lejos y de cuero con tachuelas otra vez oye, que puede ser que está en una montaña rusa emocional no, lo dudo pero hace los viernes hace espectáculo de su alegría y los sábados hace espectáculo de su tristeza y hace terapia entonces yo entero claro, es que además esto lo ve la gente y no le cuadra nada tú el viernes estás de fiesta sí, sabemos que estás en un programa sabemos que estás que estás en un programa en el cual hay que cantar hay que estar alegre pero no es menos cierto que tú en el plató estás muy bien estás muy a gusto estás muy feliz y eso se nota tela y ya luego no puedes estar el viernes así bueno, y aparte que la hemos visto tomar café oye, que no pasa nada por tomar café pero a lo que yo me refiero tú no puedes estar todo el día de fiesta saliendo con tus amigas con las compañeras de Sálvame como vimos hace un par de semanas y ahora de repente siempre casualmente el sábado y el domingo estás fatal y te entra la llorera ¿no? siempre si no habla de ella ¿qué va a aportar Ana María? te digo Ana María como tantos personajes que salen en la televisión por no verla parado estaríamos criticando al torero por ser posesivo celoso celoso tipo lo que conocemos de Vargas Llosa u otra cosa y estaríamos diciendo es que no la deja hablar acordaos cuando él dice no vayas a Supervivientes yo te pago lo que te van a pagar pero fíjate que también todo el mundo se echó encima del torero Ana María el do sí, bueno eso fue eso fue yo creo que demasiado respetuoso ha sido desde el primer momento que empezó a quejarse en marzo en Viva la Vida demasiado respetuoso ha sido que al menos de cara al público según ha contado ella no le decía nada muy pocas conversaciones muy poca comunicación es decir que eso que quería a lo mejor demostrar Rocío Carrasco con Ana María el do no ha podido ser ni ha sido posesivo ni ha sido ni le ha levantado una mano según dijo la propia Ana María el do con lo cual al final a la postre hunde más también un poco el documental ya sea de paso y nada amigos me gustaría que dejase vuestro comentario vuestro like que ayuda muchísimo al canal y nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!